Que Dios se le bendiga a todos, le damos gracias a Dios primeramente por este día tan especial, luego ustedes para que sigan viendo otro video, este día les traemos un video de entrenamiento full, personas haciendo bullpen y todo eso, así que les pedimos que se suscriban, le den la campanita y le den like, yo hice mucho y que Dios les bendiga, esta es la Academia de Blanco, Villasombrero Baní. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Danno. 2 vamos vamos luís no te deja nada vamos pasándome duro vamos para maduro el otro vamos Muy bien, muy bien Bien Miguel, así mismo No, Bayron, gánale Eso es, eso es Sí mismo, Jensi, sí mismo, Jensi Gánale a Rubio Mi gente, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Síganme en Facebook Tik Tok Activen la campanita Denle like para seguir avanzando Muchos jóvenes Aquí en Villasombrero Baní, en la Academia de Blanco Buen picheo, buen picheo, padanita, buen picheo Tenemos los piches, Academia de Blanco Aquí tenemos a Anderson en el bó Trabando fuego Tenemos a Anderson enfrentándose al lobito Buena línea Manuel en el bate Sefajo, sefajo Vamos 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 No, 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 no. ¡Gol! 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 Que Dios le bendiga a todos. Le damos gracias a Dios primeramente por este día tan especial. Luego ustedes para que sigan viendo otros videos. Este día les traemos un video de entrenamiento full. Personas haciendo bullpen y todo eso. Así que les pedimos que se suscriban. Dejan la campanita. Y le den like. Que Dios les bendiga. Esta es la Academia de Blanco, Villasombrero Baní.